Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Tony. En esta oportunidad quería hacer este video para mostrarles un poco de la Universidad de Nagoya, del campus principal, aquí en el campus Higashiyama. Aquí se muestra este edificio en donde se celebran muchas ceremonias de graduación y de apertura del año. Lo más representativo es este reloj y justamente al frente donde yo me encuentro está este parque que mira hacia la estación del Subway. En este parque se suelen reunir muchas personas, amigos y también personas que vienen a alimentarse, como pueden observar. Bueno, el clima está bastante agradable, sin embargo hay demasiado viento. Así que me temo que el video no va a salir muy bien. Creo que voy a regresar ya que siempre cruzo esta calle y ya les estaré hablando más de la universidad. Por el momento les dejo apreciando esta bella vista del campus principal de la Universidad de Nagoya. Hasta la próxima. Bueno. Gracias. Bueno. Buenas. No. 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 Gracias.